Muchos de nosotros conocemos al buen Retro y sabemos que él ya estaba haciendo un mod de Smash donde incluía a Spider-Man, porque es la mascota de su canal. Pues hace poco el amigo LKG64, espero haberlo pronunciado bien, me sugirió hablar de un modelo creado por otro fan que también incluye a Spider-Man. Y al parecer, Lee está verdaderamente dedicando tiempo a su creación. ¿Quieres ver de qué se trata? Pues ponte cómoda en la nube porque botana favorita y alístate porque hoy te hablaré de... Spider-Man en la Smash Remix. Antes que nada, recomiendo que vean el video completo para que no me estén preguntando en comentarios cosas que ya dije en el video. Ahora, empezando porque no hay un enlace de descarga. Repito, no existe aún un enlace de descarga de dicho mod y toda la información pueden hallar en el enlace que dejaré en el comentario fijado. Ahora sí comenzamos por mencionar que la primera mención que se hace de este mod fue hace bastante poco y es que el 8 de julio de este año, 2023, el usuario de Twitter, Ultima647, también, espero haberlo pronunciado bien, hizo esta publicación. La que se menciona, se planeaba hacer un mod de Spider-Man, pero no era para Smash Remix, sino para el Smash 64 original, tal como lo vemos aquí. Y ocupó como base a Capitán Falcon, pero vemos casi desde el inicio que ya el personaje tenía algunos movimientos originales. Y aunque aún faltaban varios detalles, se puede ver que le puso bastante empeño, no como algunos que ya se creen modder solo por ponerle una skin mal hecha a Fox. Aquí vemos que incluso su burla es original. Vemos también que hace combates de prueba y obviamente, si no está listo, pues crashea. Pero es bastante genial el hecho de que se tome el tiempo de revisar todo antes de compartir la ROM, si es que tiene planeado compartirla. Y así poco a poco va mejorando el mod hasta que alguien le sugiere poner su creación en Smash Remix. Y es cuando la magia ocurre. Y vemos a un mod casi terminado de Spider-Man, basado en el Spider-Man de la Nintendo 64, pero con movimientos y voces de Marvel vs Capcom. Una tremenda maravilla. Vemos que también tiene sus variantes de color y que incluso el narrador dice su nombre cuando lo seleccionas. Prácticamente está ya casi terminado, pero no solo eso, sino que vemos que planea modificar o tomar como base algunos escenarios ya existentes para hacer alusión precisamente a escenarios de Spider-Man. A mi la verdad me pareció impresionante el trabajo que está realizando este chico y que no me creo que esté trabajando solo, pero al parecer así es. Y aquí pueden verlo o en su cuenta de Twitter ir siguiendo cada actualización que él suba. Y dime, nano, ¿te gustaría jugar este mod? ¿Crees que este chico decida compartir el mod con todos nosotros? Déjamelo saber en la cajita de comentarios porque este video llegó a su fin. Soy Bani y me despido en los sinantes. Recuerda que si estás aburrido lo único que debes hacer es tomar un control. Elegir tu juego favorito y alístate a jugar. Bye. Chau.